También salieron a marchar las mujeres indígenas. Con una minga por la vida, se movilizaron esta mañana para exigir garantías de seguridad en sus comunidades y el respeto de sus territorios. De esta forma se cerró oficialmente el primer congreso de mujeres indígenas en Antioquia. ¡Viva las autoridades indígenas! ¡Viva las mujeres! Las exigencias de las mujeres indígenas son claras. Estamos marchando exigiendo la paz para nuestros territorios indígenas y que respeten nuestros derechos como indígenas que somos. Denunciaron la falta de atención que sufren sus comunidades. Nos están violentando, reclutando a nuestros niños, obligando a nuestros hijos, violando los derechos de nuestros hombres que desplacen las tierras, las desocupen y a nuestros territorios se están metiendo gentes ilegales que no son dignas para nosotros. Algunos hombres se sumaron a la minga. Esto está muy tenaz porque nosotros como tantos mujeres y hombres hemos luchado tanto para cuidar nuestros territorios y entonces ellos no nos quieren escuchar y lo que hacen es hacer lo que ellos quieren. Los indígenas recalcaron un lema, no somos empleados de la guerrilla y sin nosotros no hay tierra.